Uno se cree que los mató el tiempo y la ausencia Pero su tren vendió boleto de ida y vuelta Son aquellas pequeñas cosas que nos dejó el tiempo de rosas En un rincón, en un papel o en un cajón Como un ladrón te acechan detrás de la puerta Te tienen tan a su merced como hojas muertas Que el viento arrastra ya o aquí Te sonríen tristes y nos hacen que Lloremos cuando nadie nos ve Que el viento arrastra ya o aquí